limpio, como si que tuve el flow de improviso como si que la ve, sabe que me la veo, cada vez que me la cree como le sabe esa cerveza, que yo decía ya me tomé y dice que se baila, vengase pa'ca porque te atrapa sabe que si que te rapa por eso es un instrumento que destaca y se la esquiva aunque detrás ojos no tiene pero mira cada vez que viene un golpe a la deriva bueno, sigo freestyleando, dejo mi cerveza cojo el balón y tira casi no hay tiempo, pero no pero sigo improvisando que volé solo me falta ese DJ que se escuple, wow que no me pasas bien limpio no llegare al noy piro, 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 cada que te tiro pa' seguir matando, acoplando al vinilo sabe que camina o así de tranquilo porque en mi mundo yo giro esto es esta, que es esta, que es la detrás de esto todo esta receta, que te transporta cuando va bien tienes la cámara, modo perfecto, perfecta pero sabes que yo te tiro todo lo que sé te pego un cumbión y le meto re ya hasta grabo un CD pero aún no lo he hecho pero cuando yo lo haga la pongada da a sazonar y te tumba del techo hasta la ventana da lo por hecho por ahora comienzo todo y sabe que yo he hecho he hecho reales sigo tirando con todos mis canales hoy son body, que son de los reales un par de pericos, un par de cristales pa' sanar todos los males pa' ver que este cabrón está male pero usted se la sabe si usted sabe la vuelta y tenemos la clave el otro día si muerta mal no dime, dime que yo bro suelte no, 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 no es que esto me cortó para ver que tengo que seguir todo ya, no, eh diatre, diatre diatre de tres se van directa bro el flow que te hizo volar y voló no, 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 no carcita y rápido se acopó cada pie yo exploto con tú sabes que yo rompo no, no, no no